Dos detenidos de último momento por acaparamiento y otros delitos. Fue el saldo que dejó la inspección que realizó el gobierno nacional en la farmacia Medialuna de Petare. ¿Cuándo no es Pascu en diciembre? Hablábamos de Petare. ¿Quién está allí? Javier Nicirinos, con los detalles. Javier, buenas tardes, te escucho. Continúa la operación de resguardo y supervisión de la gran misión Abastecimiento Seguro en la parroquia Petare del Estado Miranda. En esta oportunidad nos encontramos en el establecimiento Farmacia Medialuna. Vamos a conversar con el superintendente nacional, William Contreras, para que nos comente cuáles fueron las irregularidades que se encontraron en este establecimiento. Bueno, primero quiero nombrar a las personas que son detenidas en este establecimiento, el señor Jorge Ajap y el señor Henry Romero. ¿Por qué son detenidas estas personas? Porque conseguimos aquí aproximadamente 15 mil unidades de medicamentos y productos, medicamentos y productos de higiene del hogar. Todavía estamos esta mañana haciendo el conteo de la cantidad de productos que están aquí desde el año 2013, 2014, 2015. No tiene origen la factura. También conseguimos 170 teléfonos celulares donde no se aclara cuál es el origen, o sea, dónde se compraron esos productos. En una situación de clandestinidad, por decirlo de alguna manera, es decir, conseguimos un espacio aquí que los comerciantes, los encargados de este local no nos permitían hacer el acceso. Y cuando pudimos ingresar totalmente a todos los niveles nos conseguimos con artículos de higiene del hogar vencidos, medicamentos vencidos. Yo rápidamente quiero poner un ejemplo de algunos de los ilícitos que encontramos aquí. Por ejemplo, este producto que tiene marcado el precio de aproximadamente 337 bolívares, el comerciante, el encargado de este local, lo vende a 1.250 bolívares. Conseguimos productos como el ácido fólico, bastantes unidades de ácido fólico sin marcaje de precio. ¿Qué significa que el producto no tenga marcaje de precio? Que muy probablemente este producto es sujeto de contrabando de extracción o para remarcarlo más adelante y poder venderlo a un precio más caro, haciendo uso del mal llamado referente de precio como es la cesta petario, que nosotros denominamos la cesta criminal. También encontramos situaciones, por ejemplo, de que utilizan este tipo de productos para borrar los precios marcados. ¿Cuál es la importancia del marcaje de precio en este caso? Que las personas no tienen cómo defenderse ante el abuso del establecimiento y no permite tener un control sobre lo que está disponible en el establecimiento desde cuándo está ese producto en el establecimiento y determinar los elementos de acaparamiento. Si me permite, si viene aquella presentación de la venta acondicionada, esto. Por ejemplo, estas personas, alguien que quiera comprar la crema dental, lo obligan a comprar este tipo de producto, condicionamiento de venta. Además de condicionamiento de venta, en todo caso, si fuera una promoción, debería ser autorizado por la SUNDE y en este caso no está autorizado por la SUNDE. Aquí conseguimos productos de diversa naturaleza. Por ejemplo, este tipo de presentación de productos que no se consigue en ninguna parte, en cantidades importantes, en las tomas de apoyo, tú te puedes dar cuenta de cuáles son las cantidades más o menos disponibles. Atamel, acetaminofén, los sartán potásicos. Fíjate, un producto que es muy importante para muchos venezolanos. Lo conseguimos aquí con el precio marcado 37 bolívares. Este producto se encuentra acaparado en este establecimiento. Los delitos, bueno, de diversas índoles. Primero, acaparamiento, especulación, productos vencidos, insalubridad, desestabilización económica, porque no podemos tener, sobre todo en el caso de los medicamentos. Medicamentos que son para la atención, medicamentos que son para el tratamiento de las personas que sufren de diabetes. O ese tipo de medicamentos, aquí en cantidades importantes, esto es un establecimiento que cuando uno pasa por esta avenida, pareciera ser que no existe una farmacia. Y conseguimos un edificio de cuatro pisos lleno de productos de todo tipo, incluyendo hasta teléfonos celulares. El llamado de atención que nosotros hacemos en este caso, primero son las empresas que distribuyen o venden estos productos a este tipo de establecimiento, porque ellos están obligados a marcar los precios de los productos, a marcarlos para poder determinar el origen. La responsabilidad principal, fundamentalmente, es de las empresas que venden estos productos, pero, como la ley de precios justos señala la responsabilidad solidaria, estos encargados de este establecimiento por esconderle los productos al pueblo, van detenidos como lo ordenó el presidente en las contemplaciones. El Estado Mayor, en este caso, de Distrito Capital, que está con el Mayor General Ornella Ferrer, y el compañero General de División, Carlos Martínez Tapulioni, el General Zavarse, jefe del Comando de Zona de la Guardia Nacional de la Capital de la República, estamos aquí, todo el día de hoy hemos estado aquí, en la redoma de petares, atendiendo todas las denuncias. Nosotros llegamos aquí por la inteligencia social. El pueblo señalando los abusos que se están cometiendo con las personas, este tipo de prácticas, esconderle los productos al pueblo, para después señalar que aquí hay una crisis humanitaria, y en esto volvemos a insistir en señalar que los principales responsables son las autoridades municipales que tienen que poner coto, o un tipo de establecimiento como este que no tenga ni siquiera permiso para funcionamiento, que no tenga las reglas de control urbano al día. O sea, no puede decir el alcalde de este municipio que no tiene responsabilidad sobre este establecimiento y todos los ilícitos que aquí encontramos. Escuchábamos declaraciones de William Contreras, superinternacional de precios justos, quien daba cuenta sobre las irregularidades que se encontraron en este establecimiento, como es Farmacias Media Luna, decía 15 mil unidades de medicamentos acaparados, también unos 500 bultos de papel higiénico, productos en mal estado. Es la información que nosotros podemos ofrecer, más adelante estaremos ampliando. Por el momento retornamos el contacto adelante.